Fíjese que ya tenemos una semana, hoy viernes se cumple la primer semana del regreso a clases y por increíble que parezca, hay niños que todavía no ingresan a una institución educativa, ya sea porque sus papás pues no los han inscrito o porque hay algunos padres de familia que desean cambiar a sus hijos de plantel. Hace algunos días teníamos una pregunta de una televidente que nos preguntaba cómo hacerle, cómo cambiar a su hija de secundaria de institución educativa. Mientras el ciclo escolar 2024-2025 ya está en curso, es fecha en que padres de familia aún están buscando una escuela para sus hijos, ya sea porque no participaron en el proceso de preinscripciones durante el mes de febrero, o bien porque la escuela asignada no es de su preferencia. Para agilizar este proceso, desde el 26 de agosto y hasta el 6 de septiembre, los padres de familia podrán acudir directamente a las escuelas de su interés y en caso de que éstas cuenten con lugares disponibles, serán los mismos directores de preescolar, primaria y secundaria quienes podrán admitirlos. Esto se especifica en el oficio emitido por la Subsecretaría de Educación Básica, donde precisa que en estas primeras semanas en las escuelas se podrán atender las solicitudes de ampliación de matrícula. Solo durante este periodo, para el cambio de escuela, inscripción de nuevo ingreso o cambio de turno, no será necesario tramitar la baja del plantel en las oficinas regionales de la Secretaría de Educación. Entre los documentos que deberán presentar los padres de familia que realicen este trámite, está la copia de la boleta del grado anterior, CUR, copia de acta de nacimiento y copia de comprobante de domicilio. Con imágenes de Sebastián López, informó para Telezócalo, Diana Rodríguez.